viejo 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 por usted que morrancho si me lo tocan miente hijo de tu chica madre el GTR se nos adelanto pero ahorita vamos a buscar al chaval a ver si le jugamos de vuelta le vamos a jugar a la a la troca del autónomo y 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 la plebada llegó aquí a comprar ya para terminar viejo 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 por usted que morrancho si me lo tocan miente si cuesta chica madre cuando me carterna estaba si cuesta chica madre y el hermano salió corriendo y fuera chica así a finalizar el video ya estamos por acá comprando unas cosas aquí en el 8 muchas gracias por el apoyo y aquí andamos a la orden